Bienvenidos a VLOG TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Un resumen semanal de noticias de actualidad universitaria. Estos son los avances de la semana. Se realizó la Semana de la Química. Se desarrolló la Jornada sobre Identidad. La UNR firmó un convenio con la Municipalidad para mejorar la higiene en la ciudad. Comenzó la segunda etapa del proyecto Mirando al Futuro. La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas abrió sus puertas a las Escuelas Medias de Rosario y la Región para que participen de la Semana de la Química. Esta actividad se realiza todos los años con el objetivo de promover y difundir la enseñanza de las ciencias en los estudiantes del último año de la escuela secundaria. El objetivo fundamental en realidad es contarle a los chicos del colegio secundario qué actividades se desarrollan en la facultad en relación a la química. La idea es hacer una relación muy directa con la escuela media de manera que los estudiantes de los últimos años del colegio secundario en realidad puedan pasarse un día dentro de la facultad. Se les dan algunos experimentos de química pero lo importante es que tengan acceso a ver qué es la facultad. Muchos alumnos de secundario no saben por ahí la cantidad de aplicaciones que tiene la carrera en muchos ámbitos, de diseñar un material hasta hacer un tratamiento medioambiental hasta diseñar un fármaco. Es una carrera que tiene mucha apertura en ese sentido. Se realizó una jornada en adición a la Ley sobre el Derecho a la Identidad donde también se debatió en torno a la educación como motor de cambio social. Durante la actividad se presentó la Ley Provincial número 12.987 y también diversos proyectos sociales y políticos para la defensa y promoción del derecho a la identidad. El proceso no sólo borró identidades individuales y creó la figura del desexistente sino que lo que hizo precisamente que nos olvidemos del proyecto nacional y popular que era precisamente el que llevaba tantos jóvenes a participar y a defenderlo. Nosotros nos sumamos a la lucha todavía hay 401 niños no encontrados hoy jóvenes creemos que es una deuda social creemos que el conjunto de la sociedad debe manifestarse. Si no sabemos quiénes somos de dónde venimos no podemos saber a dónde vamos por eso esto de los ADN los niños desaparecidos robados las abuelas tienen derecho a tener ese pibe o por lo menos que el pibe sepa después se lo respeta que el chico ya que es grande elija pero por lo menos que la abuela lo pueda abrazar si no hay verdad decíamos recién no podemos construir la democracia todo sería construir sobre el barro y un día se cae todo La fundación de nuestra universidad firmó un convenio con la municipalidad de Rosario que tiene como eje el cuidado ambiental de la ciudad El convenio prevé la asistencia técnica para estudiar y emitir propuestas de cambio sobre objetivos tácticos del programa Rosario Más Limpia innovación en ingenio urbano en articulación con dicho programa trabajará el comité universitario de política ambiental Realmente Rosario Más Limpia es un programa estructurado con todo el rigor técnico de la planificación un programa que toma cada una de las etapas de la gestión de los residuos cruzada principalmente por los ejes formal que son todos los servicios de higiene urbana y el cumplimiento de las normativas cruzado también por todo lo que es el eje cultural que son los comportamientos de cada uno de los individuos y por último cruzada por el eje informal que son todos aquellos habitantes que hoy en día están viviendo de la recuperación de residuos Concretamente hay dos grandes funciones que va a cumplir el comité Una de ellas es la del manual de prácticas ciudadanas de concientización normas claras para la gente para el ciudadano de a pie y la otra un foro que integra ciudadanos, empresarios, recuperadores urbanos se van a establecer unos 30 centros de recepción y luego de, digamos, selección y reciclado de los distintos residuos desde ya la eliminación de lo que podrían los residuales a cielo abierto que hay en distintos puntos de la ciudad y bueno, hay planes más ambiciosos todos caminan en tránsito hacia el plan de basura cero Se inició la segunda etapa del proyecto Mirando al futuro Ampliando el horizonte en el que se asista a niños con dificultades visuales El proyecto articula el trabajo de docentes y alumnos de la universidad en la evaluación coordinación de la consulta especializada y provisión de anteojos para niños de 4 a 6 años En esta etapa se estima brindar la evaluación de agudeza visual a 1.500 chicos La etapa de evaluación se va a hacer en el efector crecer o en la asociación con los papás de los niños interviniendo Queremos que los papás se involucren para que una vez que se detecte un déficit puedan después hacerse cargo de llevarlos a la consulta especializada Como coordinadoras vamos a trabajar con el servicio de oftalmología del Hospital Centenario para coordinar los turnos y coordinar los turnos de consulta y los turnos de estudio porque este proyecto financia los traslados Y lo otro que creo que es el otro anclaje fundamental y que lo da la universidad es el hecho de que podamos articular con la Escuela de Técnicos Superiores en Óptica que ellos necesitan para su formación la construcción de cristales y la adaptación y nosotros necesitamos proveerles a los niños los cristales y los marcos Bueno, entonces la última pata la pone el Politécnico con la construcción y armado de los anteojos Esto fue Blog TV el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!